La reina Leticia y la reina Sofía La tensión entre la reina Leticia y la reina Sofía en el famoso vídeo se puede observar a primera vista. Todos han sido testigos de los gestos ayerados de la familia real en los escasos segundos que duran las imágenes. Sin embargo, hay un elemento que todavía no se conocía y que Jaleos ha conseguido descubrir, ¿qué se dicen las dos reinas?. Este medio se ha puesto en contacto con un experto en leer los labios que revela, en exclusiva, las palabras que intercambian Sofía y Leticia. Al principio de las imágenes se puede observar a la emérita despidiéndose de los asistentes a la catedral, hasta luego. Mientras tanto, la madre de Felipe B agarra a sus dos nietas por el hombro para captar una instantánea familiar por parte del fotógrafo de la casa real, a la vez que le dice a Leonor y a Sofía mira ahí, 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 en dirección al cámara. Sin embargo, es en ese momento cuando Leticia, que en los instantes posteriores cabinaba frente a los medios, se sitúa delante de la reina y de sus hijas, impidiendo así que se tome la fotografía. Ante esta situación, la reina emérita le espeta a su nuera, díjalo, por favor, a la vez que Leonor intenta apartar el brazo de su abuela. En el momento justo que causa la tensión que todos los medios han recogido, Felipe trata de interceder entre su esposa y su madre, pidiendo a ambas que fangen la discusión, a Leticia, por favor, déjalo mientras la agarra del brazo, para dirigirse posteriormente a Sofía y decirle lo mismo déjalo ya. Para completar el análisis del incidente entre las reinas, Jaleos se ha puesto en contacto con Christian Salomoni, vicepresidente de la Asociación de Comunicación No Verbal. El experto asegura que de este vídeo se pueden destacar varios momentos claves. En cuanto a la princesa Leonor, la niña llama la atención de su madre varias veces, primero con varias miradas y otra vez llamándola, gestos con los que da a entender que algo está pasando y que intenta con la mirada escapar de la situación. Asimismo, el experto quiere dejar claro que es la nieta la que aparta la mano de Sofía de su hombro al no querer hacerse la foto, aunque desconoce las razones que pueden llevar a tal gesto. Tras este incidente, la reina emérita trata de ganarse nuevamente a la nieta acercándose a ella y besándola varias veces. La pequeña, a su vez, trata de coger la mano de su padre que no le prestó atención pues estaba hablando con su padre. Sin embargo, pasados unos segundos tanto Juan Carlos como Felipe se percatan de que algo ocurre, por lo que dirigen la mirada hacia las mujeres de la familia real. Es en ese momento cuando el monarca se dirige a su esposa tocándole el brazo con un gesto muy típico de cuando queremos acercarnos a alguien tratando de transmitir cercanía. Unas señales y unas palabras que, aunque no se ven en el vídeo en un primer momento, permiten entender mejor qué es lo que ocurrió ese día a la salida de la catedral.